SDP Noticias y el de Forma presentan ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! Serenos morenos, México tiene un plan para enfrentar al coronavirus. A pesar de que el subsecretario Hugo López-Gatell lleva tres semanas diciendo que se estiman 26 mil enfermos, anoche la oposición se enteró de este dato y comenzaron a escandalizarse. Por fortuna, el resto de los mexicanos que sirven las conferencias ya sabían de este dato y también de las medidas para enfrentarlo. El mitológico Jorge Alcocer, secretario de Salud, recordó que habrá una adaptación de hospitales que triplicará el número de camas. Ahora que si esto no fuera suficiente, entonces entrarían los programas del ejército. También se usarían instalaciones de hospitales privados y los famosos hospitales de plástico. El otro caballero del gabinete, el canciller Ebrard, dijo que existe un puente aéreo con China para que sigamos importando muchas cosas de allá. Excepto el virus, claro está. Por cierto, solo para dejarle bien claro a los panistas, el puente aéreo con China es solo un concepto, ¿eh? No vayan a empezar con que... ¡Durante plena crisis, AMLO anuncia otra obra! ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto!